Eres el Dios de la vida, eres el Dios de la paz, hazme servir a tu pueblo, toma mi vida, Señor. Eres el Dios de la vida, eres el Dios de la paz, hazme servir a tu pueblo, toma mi vida, Señor. Te doy el vino, Señor, vino de nuestro dolor, toma también este pan, nuestra vida y amistad, para servir, para amar, con libertad, eres el Dios de la vida. Eres el Dios de la paz, hazme servir a tu pueblo, toma mi vida, Señor. En este canto, Señor, te doy todo lo que soy, con tu pueblo quiero estar, y tu palabra cantar, para servir, para amar. Con libertad, eres el Dios de la vida, eres el Dios de la paz, hazme servir a tu pueblo, toma mi vida, Señor, toma mi vida, Señor.